Agárrense al sillón, damas y caballeros, llega nuestra espectacular y talentosa invitada. Ella nació en Washington, pero creció en el Tambo Cauca. De pequeña soñaba con ser actriz o escritora. Es una mujer fuerte, sincera y también impaciente. Es perfeccionista y autocrítica. Demasiado sensible y justa, apasionada por los animales y amante de su perrita Blackie. Una buena copa de vino siempre será su debilidad. Ahí coincidimos, Daxi. Le encanta caminar, un buen paseo por la montaña, viajar y leer. Recordada por su amplia trayectoria en la televisión. Actualmente la escuchamos todas las mañanas en 6 a.m. y 10 a.m. Y en Hoy por Hoy de Caracol Radio, un bravísimo enorme para Darcy Quinn. ¡Bravísimo! Darcy. Madrugaste, Darcy, hoy también. No, los va a matar. Ustedes no me dejaron dormir el único día de la semana que puedo dormir tarde. Porque el domingo no duermo tarde porque me trasnocho, me desvelo. Entonces madrugó el domingo. Yo le dije a Miguel a las 11, dijo no, que Darcy madrugó. A primera hora, es que tenemos más audiencia hasta ahora, entonces tú eres la estrella. ¿Te levantas a las 4 de la mañana? Todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Qué tal? Vamos a comenzar con frutica, frutica para Darcy. Vamos, ¿dónde están los muchachos? Están ahí, están ahí preparando la corta. Sí, claro, que consiente. Me parece maravilloso. ¿Te cuidas y eres una mujer sana? Sí, lo hago más que por cuidarme, digamos estéticamente lo hago por cuidarme por dentro. Cada vez soy más consciente. No, maravilloso, buenísimo. Cada vez soy más consciente de que uno es lo que come. Definitivamente, la comida tiene una absoluta responsabilidad en nuestra salud o en nuestra enfermedad. Entonces, cada vez como más sano, dejé de comer carne roja hace ya 5 años, nada de ser 2, 6 años, yo creo, ya no como carne roja. Entonces, y estoy un poquito caminando hacia el vegetarianismo, pero no es fácil, es un camino complicado, entonces ahí vamos. Eso se ve buenísimo. Pero ya vas dando pasos, eso es lo importante, Darcy. ¿Ya 3 años haciendo radio? ¿Qué tal? Pero me siento todavía una novata, o sea, yo todavía me siento nueva en radio, me siento que soy como la rookie, o sea, soy la niña nueva todavía y ya son 3 años, en julio exactamente. Claro, con un gran equipo. Estás ahí con Erika, estás con Darío, con un gran equipo. Pero además tienes tu sección propia, los secretos de Darcy. Eso ha sido también un reto, Darcy, donde tú expones tantos temas y tanta cosa, tantos invitados. Es que la idea era como diferenciarme, o sea, hacer algo que me estableciera un rol dentro del programa distinto al que hacen los demás y yo le doy gracias a Dios porque nos ha ido muy bien. Me fui 3 semanas de vacaciones y tenía mil mensajes como dónde está, dónde están los secretos de Darcy, haces mucha falta. En fin, fue muy satisfactorio saber que he consolidado un espacio que la gente los espera, que se dicen cosas que nadie sabe, que se habla de lo que está detrás de muchos hechos. Entonces, que me anticipo a muchos hechos, me encanta, yo soy feliz. Bueno, es el olfato periodístico. Programa completo, entrevistas, actualidad, música, tenéis mucha interacción con los oyentes. ¿De qué se quejan? ¿Qué reivindican los oyentes de tu programa? Pues, digamos que nosotros lo que hacemos es brindar a la gente todo tipo de, o sea, pensamos todo el tiempo qué quiere la gente, qué quiere saber, qué necesita saber la gente. Entonces, todo el tiempo estamos volteándonos qué necesita, la gente necesita saber de economía, la gente necesita saber cuáles son sus derechos, pero la gente también necesita saber qué está pasando con el proceso de paz, la gente necesita saber cuáles de pronto son los candidatos por los que puede votar, cuáles son las opciones que tienen, quiénes son ellos. Siempre estamos como pensando en la gente, a veces no solamente lo que nos interesa a los periodistas, porque es que los periodistas tenemos, a mí que me interesa, a mí me interesa solamente la política, de pronto los temas de orden público, pero resulta que la gente no. El universo de la gente incluye temas de salud, la gente quiere saber qué es esta enfermedad, cuál es ese virus, qué es ese chico-muña, la gente quiere saber también cómo mejorar su calidad de vida, cómo hacer más ejercicio, cómo, en fin, es decir, a veces son cosas que son cotidianas y que no obedecen a esa agenda periodística que manejamos nosotros. Claro, y más en este país y en esta ciudad tan convulsionada donde pasan tantas cosas, pues definitivamente hay mucho material, Darcy, lamentablemente muchas veces malas noticias que tenemos que informar. Bueno, pero es que tú naciste en Washington, viniste a los dos años a Colombia, exactamente al Tambo Cauca, viviste hasta los ocho en finca. Sí. Eso, 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 eso da una, una infancia bonita, Darcy, estar en el campo de ganimales. ¿Cómo era eso? Con las vacas, con las gallinas. Total, la mejor infancia, al menos sin luz eléctrica, porque en esa época no había luz, ¿saben una cosa? Hace dos años volví al Tambo Cauca y volví a mi finca después de 30 años, fue una catarsis impresionante, o sea, es una zona de conflicto, el Tambo Cauca lamentablemente es una de esas zonas que todavía, digamos, permanecen mucho bajo la influencia de la guerrilla. O sea, pude ir gracias al gobernador y al alcalde del Tambo, que me conocía desde chiquita, y me condecoraron, me volvieron ciudadana tambeña, vi, ya no existe la casa, pero vi el pedazo de cemento donde alguna vez fue mi casa, me guié totalmente. No, ustedes no se imaginan lo que fue eso para mí, o sea, la catarsis de mi vida, lloré viendo todo el lavadero donde mi mamá lavaba ropa, no, fue una cosa maravillosa, maravillosa, y crecer ahí fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, esas raíces del campo, esa vida sencilla, esa vida sin internet, sin televisión, sin celular, sin teléfono, porque en esa época, imagínense, una vida absolutamente campesina, digamos, con la tierra, con la naturaleza, con los animales, es lo mejor. ¿Con tus hermanas? Sí, ellas, digamos, estaban muy chiquitas, ellas no les tocó tanto como a mí, ellas les tocó una parte muy, muy pequeña, ellas son más citadinas, pero ahí en la campesina de la familia soy yo, definitivamente. Bueno, no queremos que extrañes a tus hermanas, Darcy, así que ellas están aquí, una bella te ha mandado un saludo cariñoso y amoroso. Mira, vas a pantalla. Hola, Darcy, ¿qué más? Bueno, yo tengo tres hermanas, Darcy es una de mis preferidas, es la más tierna, la más generosa, está siempre pendiente de todo, la adoro y un saludo muy especial. Chao, desaires, muah. Dos gotas de agua, Darcy. Sí, son igualitas, somos las más parecidas. Se va a casar, Iris, ahí les cuento, se va a casar ahorita el 15 de agosto, estamos planeando la boda de ella, se casa por ahí en una playa, en Tulum, en México. Y manejar una boda, eso es complicado. Sí, sí, estamos. Tenemos boda por aquí cerca también. Sí, igual. Una compañera nuestra. ¿Ya se puede decir o hay que...? Ay, eso ahí ya poco a poco lo vamos contando, poco a poco. Retomamos, retomamos mejor tu vida, sobre todo la etapa del colegio, tú eras una estudiante bastante destacada. Cuéntame, porque me han dicho que eras bastante bailarina, que te encantaba en clase montar un poquito de bulla, que discutías con tus compañeras, un poco rebelde eras. Yo lo que pasa es que siempre he sido muy metida, o sea, yo digo, no es que tuviera el talento, yo creo que yo canto horrible, yo no creo que sea la... Yo soy una bailadora promedio, pues, pero siempre muy metida, como que quería estar en todo. Entonces, baile, ahí estoy yo, ahí está Darcy bailando, cantando, Darcy está cantando así, cante horrible. Digamos, siempre muy proactiva, o sea, es decir, me preguntaban, eras una estudiante promedio, yo decía, yo nunca he sido promedio, es decir, no es que sea la mejor estudiante del mundo, pero siempre los profesores acordaban, porque era la que más peleaba, la que más preguntaba, la que más discutía o la que... ¿Tú no pasabas desapercibida? Pues, pues... ¿No mucho? No, pero espero que en un buen sentido. Claro, claro. Espero que en un buen sentido, creo que por curiosidad, creo que esa vena periodística siempre estuvo ahí. De hecho, lo tuviste claro cuando terminaste el colegio, tú dijiste, es por aquí, yo me voy por el lado de la comunicación. Sí, eso sí. Y arrancaste a estudiar comunicación social. Me fui un año antes a Estados Unidos, trabajé como niñera un tiempo, estudié, y luego me regresé y entré a la Javeriana y estudié comunicación social y no he tenido ninguna duda sobre mi carrera y mi vocación, ninguna. Sí, de hecho, desde tercer semestre ya estabas tú metida en un noticiero, de verdad, Darcy, ya empezaste a hacer prácticas tan temprano. No, 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 yo estaba como en sextos, cuando empecé en el noticiero 24 horas, imagínense, eso es historia patria, los menores de 20, no sé qué, qué era eso. Sí, aquí la televisión no era por canales, no había solamente tres canales, bueno, cuatro, sino había dos solamente y eran públicos y todo era por franja, sí, en el noticiero 24 horas, de 7 a 7 y media de la noche, donde las presentadoras eran María Elvira Arango y María Elvira, no, y Adriana Arango, las Arango eran las presentadoras en esa época. Tú no terminaste en ese momento, uno arranca como a trabajar, como a hacer sus prácticas, de todas formas le llega a platicar, ve otra visión, tiene otra visión de lo que está estudiando, ya lo vive, ¿no terminaste en ese momento la carrera de Darcy? No, porque además uno empieza a decir aquí es donde estoy aprendiendo, eso en la universidad no me enseñan nada, yo aquí es donde estoy aprendiendo y entonces uno empieza y le ofrecen trabajo, pues hay un sueldo mínimo, no importa, pero uno está engomado. Pero está feliz. Y feliz y se queda, y eso me pasó a mí y empecé a inscribirme todos los meses a la universidad y iba más o menos una semana y perdía la plata y no volvía.